Y ahora llegó el momento, llegó el momento, el momento esperado, el momento y todos así que chisme, otro momento, otro momento, otro momento, no, 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 es el momento de los corresponsales y como esta tecnología, quién más, quién más que la más clavada de la tecnología, explicatriz de la tecnología, los vamos a dejar con Ophelia Pastrana. Ya reportando desde el incierto pero feliz futuro, unos tres minutos en el futuro para ser precisa, para Radio Manguito Chupado, yo soy su corresponsal de tecnología, Ophelia Pastrana. Si ustedes creen que debatir si los niños deberían de tener celulares para la escuela es un tema muy de acá, muy del futuro, déjenme decirles que los dilemas de la tecnología de verdad son mucho, mucho más complejos, siendo del futuro. Pero créanme que lo sé, las computadoras de hoy son creativas y hasta me atrevo a decir que son reales artistas. Así esto no nos gusta nada, que igual las computadoras nos van a hacer saber que no les importa nada de lo que pensemos de sus capacidades, como ese robot que iba perdiendo una partida de ajedrez contra un niño de siete años y luego el robot decidió romperle el dedo al pobre chamaco. Como sea, arranquemos con este set de tecnologías que mucha gente piensa que conoce ya que ocupa filtros en Instagram, pero que realmente no mida el impacto que pueden tener la síntesis de medios. Así es, pero una ley a Organa en Star Wars hecha completamente fake y por computadora es a la par impresionante y un poco perturbador en que carajo dejen que el amor descanse en paz. Hay cientos de personajes en el Lord de Star Wars y neta que no hay que seguir rascándole a la familia de Padme para las 200 películas y series anunciadas de Star Wars que quedan todavía por publicar. De verdad, pero el punto es que asimismo como hay inteligencias artificiales que literal dibujan personajes en render fotorrealista, pues por supuesto que también hay computadoras inteligentes que pueden escribir textos coherentes como lo podrían ser guiones de películas. También hay inteligencias artificiales que pueden componer música. Piensen en eso, lo cual quiere decir que en la ya presente era de síntesis de medios. Se puede que una computadora escriba por su cuenta un guión de película. Lo interesante es que otra computadora podría ocupar renders de seres humanos para actuar este guión y luego otra computadora podría musicalizar esto. Otro set de computadoras podrían hacer pruebas con audiencias y optimizar el contenido para que tengan máximo punch. Hay computadoras que podrían tomar este render de película y automáticamente publicarlo, comunicarlo a medios y viralizarlo en redes sociales, por ejemplo, ocupando bots que bien sabemos hasta trending topics pueden crear en automático. Y súmenle que ya hay sistemas de proyección de cine totalmente automatizados. Si las computadoras pueden hacer por su propia cuenta el negocio, la producción, la venta, la distribución y el marketing, entonces lo único que nos queda a nosotros seres humanos es atender a quien va al cine y llevarle su comida a la silla. Por ahora aprovecho para dejar en pendiente si este video que están viendo hoy soy yo o no más es un render de Ofelia. Si esto todavía no les causa shock de nuevas tecnologías, hablemos entonces de la capacidad actual de aprendizaje de las computadoras. Por ejemplo, en el caso de la movilidad, mucho se dice de cómo los coches autónomos nunca van a llegar a México, pero resulta que en la era de la inteligencia artificial los coches autónomos tienen ahora el lujo de poder aprender a manejar, mimetizando el cómo maneja la gente en sus respectivas ciudades. Así es, los coches autónomos de Guadalajara van a manejar como la gente maneja ahorita mismo en Guadalajara. Hagan lo que quieran con esa información, pero lo que mucha gente no ha aterrizado es el hecho que el tener coches autónomos se trata de mucho más que ir de punto A a punto B enviando mensajes de texto todo el camino, como si eso no sucediera ya. En la era del coche autónomo también vienen aviones autónomos y trenes autónomos y barcos autónomos. Y básicamente todo será autónomo menos la ecobici que ocupas para ir a la oficina, porque por supuesto que todavía vas a tener que ir a una oficina a trabajar bajo el ojo de la supervisión de un potencial jefe autónomo. La verdadera revolución es que al tener vehículos que se manejan solos, prepárense para poner en duda si vale la pena tener espacios de comercio estáticos. Bien, podemos aprender del camotero, el fierro viejo y la señora de los tacos de canasta en bici y pensar en cómo con vehículos autónomos viene la era de los oxos móviles que nomás van a tu dirección y te entregan lo que pides desde una app. Pero no se le pasarían robando esos oxos por todos lados y a toda hora. Pues no es como que los oxos de ahorita sean el paragón de la seguridad, saben? Y de hecho podríamos hasta considerar que los oxos autónomos tienen la opción de huir en caso de que la cosa huela mal, siempre y cuando eso no sea el olor del café que están vendiendo en ese momento. Las computadoras de hoy no solo automatizan procesos, sino que crean medios y saben aprender. Del otro lado, por algún motivo nos siguen enseñando a memorizar en la escuela como si todavía estuviéramos en el México de 1946 y estas computadoras inteligentes con Internet no existieran del total. Vivimos en el futuro y es hora de aceptarlo. Esta es la era de la computadora creadora, de la traducción simultánea y automática, la era de los bebés de tres fuentes genéticas, del trasplante de útero y las mujeres trans embarazadas que abogan por el aborto libre, seguro y gratuito. Vivimos en el futuro en el que Ofelia le pide a Copi.ai que escribe un guión y lo lee de frente a la cámara. Un futuro con todo esto y la alegría boniculera que mencioné hace tres minutos. Para Radio Manguito Chupado, yo soy Ofelia Pastrana, su corresponsal con el manguito alaseado, la explicatriz. Volvemos al estudio. Muchas gracias. Volvimos, gracias Ofelia, por esos datazos. Datazos.